El día de hoy, a las 4 y 30 de la tarde, ha dejado de existir el más grande cantante del pueblo, Lorenzo Palacios Chacalón. Mi dolor se hace más grande cuando te veo, no te puedo hablar. Tu soledad se enseña con mi dolor y me atormenta más cuando pienso en ti que no pude darte lo que querías, que no pude darte lo que querías. Desde aquel día mi dolor sigue todavía a no sentirte, a no sentirte mía. Ahora sí, Juan Campos Muñoz, y nos vamos para el rico, para el rancón. Aquí está este éxito que están solicitando, uno de los grandes ganas musicales, con el número 1, Loco, 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 Amor. ¡Gracias! 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 Voy a traer a este programa a un muchacho que es un gol. Es lo que al pueblo le gusta, lo que el pueblo baila, lo que el pueblo le pide, él está ahí. ¡Chacalón, el faraón de la lupa! Eran los años dorados de la cumbia rojiblanca y no había en su firmamento otro sol que no sea él. La chicha había conquistado el Perú. Cuando Lorenzo Palacio llegó al set de Trampolina a la Fama a inicios de los 90, su nombre era ya una leyenda viviente. De saber que aquella sería la última gran presentación del faraón en la pantalla chica. Voy a guardarme la mesa para cuando yo esté solo. Voy a guardarme la mesa para cuando yo esté solo. Voy a guardarme la mesa para cuando yo esté solo. Voy a guardarme la mesa para cuando yo esté solo. El micro noticiero de las 8 Somos Frecuencia Latina, la imagen viva de un país vivo Es a Lorenzo Palacios Quispe, más conocido como Chacalón Sus restos fueron supultados De sus hijos y de todos sus hermanos Te canta Chacalón y la Nueva Crema Acá va a ser la casa de Chacalón Soy muchacho provinciano Me levanto bien temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 a trabajar No tengo padre, ni madre Ni uniembro ni mi madre Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Chacalón, el rey de los cerros, ha muerto Pero como lo dijo en su canción Chacalón nunca morirá El día que yo me muera El cielo bajarán otros nuevos cantadores Y así Chacalón y la nueva tema Nunca morirá ¡Te lo dice! ¡Chacalón! ¡Nueva Rienda! ¡Nas soluciones! ¡Marca Martín! Cientos de fans vienen desfilando ante el péretro de Lorenzo Palacios Quispe, Chacalón Que viene siendo velado en su vivienda ubicada en la primera cuadra de la avenida Los Incas, Santo Cristo, en Barrios Altos Más de uno derrama lágrimas como esta señora ¡Qué encanta ahora, nadie! Si tus hijos... Si tienes tus hijos... Si tienes tus hijos... Si tienes tus hijos... Agarra... Tus hijos tienes... ¡Jos putos! ¡Los juguetos! Chacalón toda la vida Toda la vida estará vivo Él cantó por mi padre, bonito Mi hermano, que para descansar... ¿Quién era? ¿Quién no era? ¿Chacalón? Era el pato de mi barrio Chacalón falleció en la víspera a los 47 años víctima de un paro cardíaco Deja siete hijos y esposa Ha sido bueno con nosotros Siempre ha compartido En la cosa que él lo ha tenido Y nos ha dado siempre algo Dios ya se llevó A gente buena siempre lleva No se lo maten o pena Ya no me escribirá Ya no me... Ya no recibiréis Que era un pan por él El único que comé Mi hijo mayor Se ha recordado de mi mamá Mis hermanos Que vamos a ser mamá Mientras que yo viva Tengo que verte Me entiendes Que lo despidieron con canciones Los ponentes de la música chicha Esta es la forma como miles de personas Han hecho presentes al complejo habitacional Los Incas en Barres Altos Para darle el último adiós a Lorenzo Palacios Quispe Conocido como el Chacalón Que murió el viernes pasado de un paro cardíaco La nueva La nueva Quieres de Palacios Antes de ser conducido al cementerio Los vecinos y admiradores de Chacalón Recordaron a su ídolo con sus mejores canciones Las cuales fueron interpretadas Por sus hermanos e hijos Por sus hermanos e hijos No sé si no Los vecinos y no se anunciaron 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 La nueva Y ahora ¡Vamos! 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 Luego de recibir el homenaje de sus seguidores, a las 4 de la tarde, de los restos de Lorenzo Palacios Gispe es trasladado al cementerio El Ángel. En todo momento, es acompañado por miles de personas, muchas de las cuales han venido de provincia. Luego de varias horas que ha durado este recorrido, el péretro que contiene los restos mortales del chacalón, ingresa al cementerio El Ángel. El pabellón donde va a ser enterrado el cantante de Chicha, Lorenzo Palacios, debido a la gran cantidad de gente, varias personas que se encontraban sentadas en una escalera han caído de una altura aproximada de 3 metros, resultando la mayoría golpeadas. ¡Suscríbete! 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 Finalmente, luego de una serie de contratiempos, los restos de Lorenzo Palacios, Quispes, Chacalón, es colocado en el nicho 32D del pabellón Santa Gliceria. ¡Suscríbete al canal! 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 país. Si bien logró superarse, Chacalón nunca olvidó de su humilde origen. Pasó su niñez y juventud en un callejón de la calle Bondi, en la falda del Cerro San Cosme, y es también en este barrio donde dio sus primeros conciertos. Muchos de sus temas musicales hablan del amor, pero la mayoría narra la vida de los migrantes en la capital, la de los pobladores de los cerros. Pero ¿por qué Lorenzo adoptó el apelativo de Chacalón y por qué llamó a su conjunto la nueva crema? Dejemos que él mismo nos lo cuente en esta, su última entrevista, concedida a un grupo de alumnos de la Universidad de Lima justo una semana antes de su muerte. En el barrio le decían Chacal, 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 Chacal. Y el nombre de Chacalón viene cuando yo íbamos a grabar hace 20 años atrás con el Grupo Celeste. Y no tenía mis hermanos, este Chacalón, este Chacalón, este Chacalón. En aquel entonces se estaba tomando lonche, el técnico, la viola, y ahí había una mantequilla, y decía, quema, dios. Dicía, pero no la quema, dios. No, le decía. Y yo sé que soy aliancista. Luego del Grupo Celeste, el camino hacia su leyenda seguiría de la mano de su propia orquesta, la nueva crema. Con ella grabaría El Provinciano, su éxito más conocido, además de otros incontables himnos populares. Chacalón, 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 fue el cantor de una lima popular que asomaba un rostro nuevo. Chacalón me parece el primer gran ídolo de esta nueva lima, de esta lima de los informales, caótica, cada vez más cholificada, de las carpas de caldo de gallina, de los pirañitas. La gigantica movilización que originó el entierro Chacalón no hace más que recordarnos que este género que a veces despreciamos y al que todos conocemos como chicha, sigue más vivo que nunca. Sin duda, la canción que hizo que la popularidad de Chacalón alcanzara niveles tan sorprendentes fue El Provinciano. Decir que Chacalón gustaba solo, o solo gustaban los achorados, los maleantes, los... es reducir las cosas. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Acaso la gente, los piranitas, los achorados, los maleantes, los... Los ladrones o los ex convictos no tienen derecho a sentir? Claro que sí. Ellos también gustan, ellos también se divierten, ellos también bailan, ellos también expresan sus sentimientos. La misma gente que hoy lo llora es la gente que vivió con la hermosa sencillez de sus canciones, la gente que se identificó de corazón con ese hombre común y corriente que sufría con lo mismo que ellos, que reía con lo mismo que ellos. ¡Y mira, aquí está Chacalón, papá y Chacalón! ¡Eso! ¡Por si acaso no vayan a ponerse sin la ponedadio! En la casa en que vivía Chacalón, una suerte de santuario del amor familiar, del señor de los milagros y de la alianza Lima, la familia Palacios convierte su tristeza en energía, energía para cumplir con una misión nada sencilla. Quiero decir una duda por la gente, que mi papá no ha muerto, estoy en el cielo de gira, que no ha dejado en el encargo de mí que me quede acá, sino que se en el cielo de gira a cantar a los ángeles. ¡Ahí está! ¡Ahí está señoras y señores! ¡El hijo! ¡Con el hijo de Parácio y Chacalón! ¡Con la vida! ¡Ahí está! A los 14 años, Chacalón Jr. ha comenzado a cumplir con su misión, y esta semana debutó congregando a más de 3.000 personas en Chimbote. ¡Ahí está! ¡Tenemos sus reinos! ¡Condenemos los buenos! ¡Tenemos con esto! Alguien dijo que la voz del pueblo es la voz de Dios Y es la voz del pueblo la que canta en cada una de estas sencillas canciones Que logran arrancar alegría del pecho de aquellos que más sufren Son de la vida dura, la música de Chacalón seguirá sonando Mientras escuchen las múltiples voces del Perú Y en El Coloso se anunció la presentación de Lorenzo Palacios Chacalón Pero el espectáculo fue suspendido ante el sensible fallecimiento del Rey de la Chicha La muerte de haber vencido porque él hacía buena gente con nosotros Nunca nos ha cerrado la puerta Y ahora dónde nos iremos a trabajar Me da mucha pena de haber vencido ¿Qué representaba a Chacalón para ser? Ajá, la mejor persona Nos daba trabajo A toda la madre y familia que se ganaban el pan de cada día Todo, bueno, yo como si nada soy soltora Pero la madre que se ganaba el pan Ellos no iban el pan, apoyaban Y en cambio Chacalón, Chacalón es para todo el pueblo La noticia enmudeció los corazones chicheros Quienes lo idolatraban y lo convirtieron en el portavoz de sus penas y alegrías Canta ahora en los cielos Agitando su larga cabellera Ofreciendo su mejor sonrisa Y moviendo las manos Como queriendo despedirse de su gente Soy un muchacho provinciano Pero cuando me intentaron Para ir con mis hermanos Pero ¿Quién era Chacalón? Para que ese gordito bonachón Convocara a multitudes ávidas de escuchar sus canciones Lorenzo Palacios nació el 26 de abril de 1950 En el Cerro San Cosme Sus primeros éxitos fueron Viento y Soy provinciano Temas que le abrieron las puertas de la popularidad Bien vino al programa cómico Risas y Salsa Donde Javier Santagadea le hizo una parodia A los 14 años de edad Su hijo José María Debutó en Chimbote Donde albergó a 3.000 personas Con la orquesta La Nueva Crema La misma que lo acompañó en Vida Chacalón Hasta sus últimos días Él dejó viuda a Dora Puente con siete hijos Quienes jamás olvidarán al padre ejemplar Y buen esposo que fue el rey de la chicha Palacios con la nueva crema El hijo de Chacalón aquí en nuestro show del mediodía Ahí viene Esas palabras fuertes Para recibir oficialmente en la televisión nacional Al hijo de nuestro queridísimo Chacalón José María Palacios No se vaya Ya regresamos con nuestro graje a Lorenzo Palacios Quisiéramos tener tiempo Pero prometo, yo prometo Guillermo también Que nos vamos a volver a juntar con todos Todos los que forman parte de nuestro folclor nacional Nuestra chicha Orgullosamente Yo también A mí también me encanta la chicha Yo también estuve con ellos en alguna caravana Y tuve esta gran suerte y oportunidad de estar en caravana Con Chacalón Con el grupo Carice Con el grupo Maravilla Con Marcabasti Y con todos ellos Pues Ahora yo quiero que todos ustedes escuchen Una hermosa canción Que la hicieron nuestros chicheros En homenaje a este gran hombre A este hombre merecido Homenaje que le rendimos a nuestro Chacalón Esa canción que le Que la compusieron en homenaje a Chacalón A ver Vamos entonces con esa hermosa canción Quiero que la hicimos Vamos Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Soy muchacho con un ciudadano, que me han olvidado Paraíso mis hermanos, ay, 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 habrá matado Oh, tengo pa' de mi madre, mi hermoso y mi hermosa Oh, tengo la esperanza, ay, 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 habrá matado Una nueva vida en esta ciudad, con esto de dinero y de bandera y de amor a Chatalón con todo nuestro cariño es un homenaje a todo el pueblo que lo tienen Oh, 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 oh Cuando Chatalón manda los cerros bajan Ahora, cuando José María canta, también los cerros bajan. ¡Vamos José María! ¡Vamos José María! Esta hermosa canción, que significa José Caló, como un representante de la provincia, es la música del pueblo, es el alma del pueblo, es mi homenaje a este reino del pueblo. ¡Vamos José María! ¡Vamos José María! ¡No se vaya! ¡Ya volvemos! ¡Vamos José María Palacios! ¡El hijo de Chacalón! ¡Chacalón Junior interpreta Big Mi Amor con el aprendimiento de todos los integrantes de la música chicha! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Agradezco a todas las personas que han tenido Puedo hablar, si es de mi corazón, te quiero por ti Te quiero, no te quiero, no te quiero Puedo hablar, si es de mi corazón, te quiero por ti Te quiero, no te quiero, no te quiero Puedo hablar, si es de mi vida, si es de mi corazón Tú me ha dado a sufrir, si vas a llorar Tú me ha dado a sufrir, si vas a llorar Puedo hablar, si es de mi corazón, te quiero por ti Te quiero, no te quiero, no te quiero Puedo hablar, si es de mi corazón, te quiero por ti Te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero Te quiero, no te quiero, no te quiero por ti El día de catorce años es el único de los siete hijos de Chacalón que ha heredado sus cualidades artísticas. Se ha venido preparando desde hace varios meses para cantar con él, pero nunca imaginó que debutaría reemplazando al popular Chacalón. Las últimas veces se trataba de decirle que yo quiero que mi hijo sea grande, José María, porque tiene compás. Y como a un chico que le gustaba tocar guitarra, órgano y todo, me dijo no sea grande como yo. No sé, por eso fue un mes antes que yo hubiera en salud como un presentimiento. Chimbote es algo más que un puerto, es también una ciudad donde han llegado miles de inmigrantes en búsqueda de nuevas oportunidades. Este lugar prácticamente es una gran barriada donde se produce el fenómeno de la cultura en formación. Y es por esto que es uno de los pueblos donde recuerdan al Chacalón con más fervor y cariño. Nosotros somos de hincha de Chacalón, somos chimbotanos y de Chacalón. No hay forma de cantar. Por supuesto, acá tengo un gran fotito. ¿Y ahora que su hijo va a cantar, qué siente? Sentimos orgullosos, señorita. Chimbote es uno de los lugares donde Chacalón prefería dar sus conciertos. Y es justamente aquí donde su hijo José María debutará como cantante. Chimbote es una metáfora de, en muchos casos, de las ilusiones perdidas. Las ilusiones perdidas que Chacalón representa. Por eso yo creo que va a ser un acontecimiento fabuloso. Porque van a concurrir no solamente las personas que querían divertirse y bailar con Chacalón, bailando una chicha achorada o abolerada, si se quiere, pero también otro tipo de personas que van en busca de un milagro. Y es el milagro de la reencarnación del padre en el hijo que también canta. Y este país no necesita milagro. ¡Ahí está! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡El hijo de la herencia de Chacalón, José María! Sentir el mismo calor que se sentía con él. Dije que ser igual que su padre. ¡Ese es el nuevo grupo de Chacalón! ¡La nueva prueba! A pesar del fuerte dolor por la súbita muerte de su padre y de su corta edad, José María ya entró en el competitivo mundo de cantantes de música chicha, pero para su suerte este joven artista tiene parte del camino hecho. El público fiel de Chacalón ya lo ha acogido como heredero de su voz. Chacalón ha muerto, pero la nueva crema no ha muerto. Y él debe también seguir los pasos de sus padres para que pueda seguir trabajando, y sacar la música de su padre también. Esta es una linda canción. Pero si bien alcanzar el nivel y la popularidad que tuvo su padre será una tarea muy dura, José María no tendrá que preocuparse por perpetuar su memoria, ya que Chacalón fue uno de esos hombres cuyas obras trascienden la muerte. Es por eso que sus seguidores nunca lo olvidarán. Ya, ¿y quiénes lo idolatran? ¿Y por qué? Además, exclusivo, la última entrevista de este personaje. Amigos oyentes, estamos en un programa especialísimo a través de Radio Inca. El día de hoy, a las 4 y 30 de la tarde, ha dejado de existir el más grande cantante del pueblo, Lorenzo Palacios Chacalón. El pueblo llora su partida. No, 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 no. ¡Adiós! ¡Adiós! Pocas veces la ciudad de Lima había presenciado un entierro tan multitudinario. Algo similar había ocurrido cuando murió Chabuca Granda, nuestra más querida compositora. Algo parecido sucedió también la mañana de 1973 en que el pueblo acompañó entre sollozos el féretro de Lucha Reyes, la morena de oro de la canción criolla. Pero lo ocurrido el pasado 25 de junio en el cementerio El Ángel quedará registrado como una de las más impresionantes manifestaciones de fervor popular de la historia de nuestra ciudad. Nadie hubiera podido pronosticar las dimensiones de procesión religiosa que adquiriría el tepelio de un hombre común y corriente llamado Lorenzo Palacios Quispe. Un hombre común y corriente que el pueblo ha convertido en un mito. En un mito que se llama... ¡Chacalón! 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 Pero ¿quién era Chacalón? ¿Qué incomprensible fuerza era la que le permitía movilizar con tanta naturalidad a las masas? Es una persona común y corriente. Es una persona que puede habitar en cualquier lado, en los cerros, en los barrios marginales, en cualquier barrio popular. Ese es el Chacalón. El Chacalón que emerge de un sector social de la población muy, muy elviada. En el corazón de ese imponente campamento de Esteras, que era entonces el Cerro San Cosme del Agustino, nació Lorenzo Palacios el 26 de abril de 1950. Miembro de una familia de 18 hermanos, tuvo la misma niñez dura que en la calle han tenido y tienen miles de peruanos. Esa niñez hambrienta a la que, ya adulto, dedicó muchas de sus angustias y también muchas de sus canciones. Sobreviviendo a punta de ingenio, sacándole la vuelta a la miseria con la sola fuerza de una inquebrantable tenacidad, Lorenzo intentó todos los oficios. Cargador en el mercado mayorista, vendedor ambulante, peluquero, canillita y zapatero remendón. Pero solo uno le quitaba el sueño, el de músico. Se inició artísticamente con el grupo celeste de Víctor Casaguamán. Luego formó su propia agrupación, la muy conocida Nueva Crema, y cuando el Chacalón cantaba, los cerros bajaban. Bueno, logró impactar de una manera tan, que se podría decir, extraordinaria, porque todo el mundo quería escuchar al Chacalón, bailar con el Chacalón. Allá por el año 1968, algunas bandas folclóricas empezaban a aventurarse a tocar, en su particular estilo, ritmos más bien tropicales, como expresión de la naciente identidad de una lima que empezaba a cholificarse paulatinamente. Así, nacieron conjuntos como los demonios de Corocochay, los palomillas, los pacharacos y los demonios del mantaro, que impusieron una audaz composición mezcla de guayno y cumbia, que llevaba por título la chichera, y que serviría para bautizar, no solo a un ritmo, sino a todo un enorme movimiento musical, que constituye en el Perú de los 90, un verdadero modo de vida para varios millones de sus habitantes, la chicha. ¡Junto Chacalón canta! ¡Los perros bajan! ¡Este domingo, domingo 8, Chacalón, con su gente chacalonera! Es dentro de este colorido y vital ambiente chichero, desconocido e incluso inexistente para ciertos limeños en extinción, que el faraón de la cumbia peruana, Chacalón, ejercía una especie de humilde reinado. Era el cantor de la resplandeciente alegría de los sencillos, y al mismo tiempo, de la perenne y soterrada tristeza de los marginados. No, a mí me gusta lo que es, una música de la gente humilde, que ha nacido por el pata, agarren, se lo canta al pueblo, ¿quién es? Porque él sabe lo que sufrimos nosotros, se lo canta por todos los alimentos. Yo chacalón mismo a otro. La música, el contenido, la letra, ahora de nosotros, papá, de la gente. Yo chacalón nunca me voy a rezar con nosotros, siempre voy a estar con nosotros. Y ya voy a ser el color de matar a sus hijos, mi amor. Y ya voy a ser el color de una cantidad de gente que era increíble, que había ido a la posición de un memorado, eso, así, de un discurso, no podía participar. De mi cobertura, de mi señor era una cosa de locos. Ahora fui a ir a la caja de gente que había que tirar que el bocillo pegó, pero todo era una mancha, una gente, y hacían una cola para decir que yo. La fama no cambió a Chacalón. Ni por dentro, ni por fuera. Él se transformó más bien en una deidad popular. Y no solo por todo lo que ofrecía sobre el escenario, también porque siempre compartió lo que tenía con los que más lo necesitaban. El Chacalón lo llevaba a los muchachos y le decía arriba, dale que comer a los chicos nomás. Y a él le dice, ¿cuánto es? Inclusive hay una, oye, una especie de leyenda, vamos a decirle, en el Cerro Santojo. Y él dice que se aparece cerca del estanque, y, bueno, hay mucha gente que va y le pide, ¿no? Le pide cosas y seguro que me manifiestan. Bueno, solo no hay que probar. Dice que se sienten los milagros. No solamente un libro, sino como tal vez una versión masculina de lo que de repente significa salir a Chacalón. Chacalón tuvo siete hijos. El penífilo, José María, fue el único que siguió sus pasos. Él era el patrono de los campesinos pobres, de los migrantes desamparados, de los obreros sin chamba, de los escaperos más curtidos, y hasta de los delincuentes más temibles. El público, el público que iba era un público bien bravo, no eran los bravos, había un país de todo, ¿no? De todo. Toda la semana lloreaba, y ahí se reunían en la Carpa Grau, y se pedían cinco cajes de bando, y se terminaban en las batallas campalbando contra bando, pero esa gente amaba lo de eso. Un baile de Chacalón, la fiesta se terminaba cuando vendían dos mil docenas. Mil docenas de viernes. Ahora sí, Chacos, y tú también, oye, José María. Cuando llegábamos a las nueve de la mañana, parece que el licor, el licor era que enloquecía al público y sus canciones. Cada tema, cada canción, enloquecía al pueblo. Para sus seguidores, Chacalón siempre será el personaje de culto. ¿Me acerco? Y después estaban arrodillados. Estaban arrodillados, habían prendido velas, y estaban rezando, rezándole a Lorenzo. ¡Suscríbete al canal!